La victoria del Atlas ante el Monterrey metió de lleno a la pelea en los primeros puestos de la general a los zorros y los dejó motivados para seguir mejorando. Sin embargo, reconocen que más allá de triunfos, la afición merece un título, pues ya son más de 60 años que salieron campeones y se espera que en este torneo se acceda al campeonato para darle al equipo el título que merece. Personal estoy de acuerdo que son más de 60 años que el equipo necesita un título sí o sí, con la forma que sea, ya se intentó una forma antes y no ha dado resultado, hoy se está intentando otra forma, esperamos que ve el resultado, el torneo anterior se hicieron 31 puntos, se calificó de una manera importante en tercer lugar. Ahora lo que queremos es mejorar lo que se hizo el torneo pasado. Si con esta forma lo mejoramos, seguro estaremos cerca de conseguir ese título, si no, pues se buscará otra forma o se buscarán otras maneras de llegar al título porque al final de cuentas lo más importante, lo repito, es el resultado y darle a la fiel un título que ya se merece y que sin duda están soñando y esperanzados al igual que nosotros que surgimos de Atlas. Para Juan Pablo Rodríguez, mediocampista surgido de la cantera rojinegra, está claro que el único camino para sumar es mantenerse ganando en cada jornada, no importando las formas en que se logre, a pesar de que los aficionados no estén de acuerdo con el estilo de juego de los rojinegros en este torneo. La afición no se ha acostumbrado a la forma de jugar de Atlas. No va a ser diferente por lo que te digo, el torneo anterior hizo 31 puntos, calificó en tercer lugar con esta forma. Entonces con esta forma estamos convencidos de que podemos hacer más del torneo anterior, entonces seguro le dan a este mismo Atlas con la misma altura, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas de buscar avanzar en liguilla y pelear el título como todos quieren, y como te digo, todos los que salimos de Atlas pretendemos levantar un trofeo con esta institución.